Hola amigos, ¿cómo estamos? Francisco Velasco aquí con otro video, pero ustedes con otro video de Chivas el día de hoy. Anoche, por supuesto, pasó Miguel Ponce llegando al aeropuerto de Tijuana. Este sí agredió a un aficionado, empujó ahí Miguel Ponce. Por si no han visto, aquí les dejo el video. Aquí lo pueden ver, amigos, en la pantalla. Pero sí, en mi opinión, de verdad hizo mal Miguel Ponce. Pero bueno, ya se desculpó aquí Miguel Ponce por la situación. Dejó este mensaje en sus redes. Aquí les va. Dice Chivas hermanos, sobre el video que circula en redes, lamento profundamente mi reacción a la provocación que recibí. Antes de lo que se muestra en el video, recibí tres manotazos en el pecho mientras firmaba una playera y eso me llevó a reaccionar de esa forma cuando debí de mantener la calma. Ustedes son la base de Chivas y siempre me ha dirigido a ustedes con humildad y respeto. Deseo que sigamos unidos. Y pues bueno, ahí está el mensaje de Miguel Ponce. Este sí, muy bien que se disculpe aquí Miguel Ponce con afición. Eso sí está muy bien. Pero todos modos sigo pensando que lo que hizo sí fue mal, la verdad. No creo que Miguel Ponce debió encarar a este aficionado, debió empujarlo. No pienso que el de seguridad debió perseguir a este aficionado. Pienso que también hizo muy mal el de seguridad porque también el de seguridad persigue a este aficionado. Y pues bueno, eso no me pareció muy bien. Pero bueno amigos, este aquí está Miguel Ponce ya aclarando la situación, disculpándose. Se me hace bien, lo único que sí, no se me hizo bien que trató de meter una excusa, ¿no? De que le metieron manotazos en el pecho. Pues obviamente hay mucha gente esperando ahí en el aeropuerto. Obviamente va a haber contacto con aficionados. Y sí, se ve el video dos manotazos, pero no es como que estuvieran pegando. Nomás lo querían, yo creo, tocar ahí su pecho. Sí, la verdad, no eran así golpes fuertes hacia Miguel Ponce. Sí se me hace mal que trate de usar eso como excusa, la verdad. Pero bueno amigos, ahí está, disculpa. Déjame saber qué piensan sobre esto aquí de Miguel Ponce. Déjame saber qué piensan sobre lo que hizo. Como digo, la verdad, honestamente, yo sigo pensando que Miguel Ponce estuvo mal en esto. Y pues bueno amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Se les agradece bastante. Si les gustó, denle manita arriba. Suscríbanse al canal para más contenido de Chivas. Y toda Liga MX, muchas gracias. Hasta la próxima.